en este vídeo observaremos cómo podemos realizar una caricatura hoy en día en las redes sociales se utilizan mucho los emoticones pero hay mucha gente que está utilizando emoticones propios esto a la vez también te puede ayudar para ello para hacer una caricatura entonces insertamos una imagen por lo general de nivel rostro y yo voy a colocar aquí la cara de esta chica como vamos a trabajar el rostro damos doble clic ya sabemos que vamos a recortar listo aquí vamos a hacer una caricatura con ella entonces marcamos la imagen también una copia para que miremos el cambio entonces marcamos la imagen damos clic derecho y nos vamos a formato de imagen en formato de imagen vamos a encontrar cuatro opciones esto es lo que es el relleno y las líneas vamos a tener este que es el manejo de algunos efectos lo que es sombra reflejo iluminado pero la que nos interesa por ahora es esta de imagen en imagen tenemos la opción de corrección de imagen donde vemos la nitidez de la imagen que vayamos a trabajar en la nitidez mira se necesita de que marquemos que marquemos nosotros como te puedes dar cuenta las líneas de la imagen al darle mayor nitidez mira que quedan mucho más marcadas este es el objetivo en la caricatura es llevar más marcado los límites de que se tienen en en cualquier fotografía lo mismo hay que trabajar el contraste si el contraste como te puedes dar cuenta el a lo marcado lo va a ser más notorio si lo vamos a dejar de esta forma en este ejemplo y si queremos podemos también trabajar el color de la imagen aquí hay una parte que es la saturación en la saturación intentar llegar a que quede casi un blanco y negro casi un blanco y negro casi un blanco y negro si listo ya que hemos marcado esta parte nos nos vamos a la opción vamos a la opción formato de imagen y tomamos en la parte izquierda superior hay efectos artísticos y tomamos esta penúltima que llama fotocopia o iluminado de bordes vamos a trabajar la que dice fotocopia y mira efectivamente la caricatura ha quedado bien realizado bien realizado